¡Muy buenas gente! Bienvenidos un día más al canal de Orgullo Gamer, bienvenidos a The Evil Within 2. En el episodio anterior estuvimos descubriendo un poquito lo que venían a ser las mecánicas del juego, ¿vale? Estuvimos en la silla, ¿vale? En la famosa silla de mejora, con nuestra amiga, compañera y protectora, Tatiana. Descubrimos un poquito el sistema de guardado también, porque, bueno, hace falta descubrir esas cosas realmente. Descubrimos el sistema de fabricación de objetos y descubrimos el sistema de mejora de armas. También descubrimos el sistema de sigilo, ¿vale? Acercarse furtivamente a los enemigos, asesinarlos por la espalda y, bueno, todo el tema de no llamar la atención, ¿vale? Estuvimos, fue un poquito un capítulo de tanteo de las mecánicas que vamos a ir siguiendo durante todo el juego. Y la verdad es que estuvo bastante entretenido, ¿vale? Os recomiendo echarle un vistazo en la lista de reproducción. Y simplemente vamos allá, vamos a... vamos a seguir con este The Evil Within 2. Y lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es salir de la sala segura, porque no nos vamos a quedar aquí toda nuestra vida, ¿eh? Vale, vámonos. Estábamos en el refugio de O'Neill, ¿vale? Pero esta seguridad va a terminarse ya mismo. Esta seguridad va a acabar ya. Porque vamos a... vamos a salir, no sé por dónde. No sé cuál será la puerta correcta por la que tendremos que salir, pero vamos a salir. Voy a pausar el vídeo porque estoy hasta los cojones de que esto no vaya a 60 estables. Estoy hasta los cojones. Bueno, chavales, he descubierto que da igual que lo ponga en la calidad más baja de todas. De hecho, se lo he desactivado todo, todo, ¿eh? Todo, absolutamente, ¿eh? Lo he puesto en bajo y... una vez estaba en bajo, incluso he desactivado cosas que se habían quedado activadas. Y aún así, seguía pegando tirones. Sí, sí, esos 60 frames había veces que bajaban a 50 o a 52. En la calidad más baja de todas y con cosas desactivadas. Sí, sí, sí. De hecho, da igual que lo ponga con todo al mínimo que con todo al máximo. Los bajones de frames están en las mismas zonas. Exactamente. Así que eso me da a pensar una cosa. No es problema mío. Eso es lo que me da a pensar. Que no es problema de mi PC. Es problema del juego. Que está optimizado... A falta de decir mal, vamos a decir regular, ¿vale? Para no herir la sensibilidad de nadie. Señores de Tango Gameworks, a ver si aprendemos a utilizar un poquito mejor el motor gráfico, ¿eh? Para adaptarlo, ya no digo a ordenadores de 600 euros. Pero al mío, que tengo una puta 1080, pues podríais adaptar bien el juego, ¿no? Para que funcionase a 60 estables. Guapos, que sois guapísimos. Vale, vamos a seguir. Que no quiero cabrearme. No estoy aquí para enfadarme hoy. Estoy aquí para jugar y disfrutar de The Evil 100, ¿eh? Tranquilamente. Vale, esto es el despacho de O'Neill. Así que salimos. ¿Seguirá pegando tirones? Sí, es lo que hay, chicos. Lo siento. Ese tirón a 42 frames. Toma ya. Vale. Veamos si puedo encontrar esa señal que mencionó. Vale, cuando el comunicador se encuentre dentro del alcance de escaneo de un punto de resonancia, aparecerá una onda en el lado superior izquierdo de la pantalla. Mueve el comunicador para fijar la señal. Señal libre. Resonancia desconocida o señal libre. Esta es la misión secundaria, seguramente. Vale. Estamos jodidos. Son demasiados. Ese debe ser la señal que mencionó O'Neill. Son demasiados. Vale. Registro de los puntos de resonancia. Equipar guardar comunicadora. Al fijar una señal, el comunicador mostrará la dirección y la distancia relativa respecto al punto de resonancia fijado. Los puntos de resonancia fijados se mostrarán posteriormente en el mapa. ¿Qué está pasando de momento? ¿Qué está pasando de momento? ¿Bien? No sé a qué me recuerda esto. Quizás al primer juego cuando todo se empieza a ir a la mierda. ¿Qué cojones? Si Union se sigue desmoronando así, no quedará mucho que registrar. Intentaré encontrar esa señal. Esa capturita que no falte porque vamos. Brutal. Vale, ya estoy viendo ahí señores no amables, ¿vale? Señores que no tienen amabilidad en su cuerpo. Vale, lo del comunicador. Lo de las interferencias y tal. Por ahí hay otra resonancia desconocida. Hay como un par de resonancias desconocidas, tío. No solo una. Oye, en serio, me estoy mosqueando muchísimo. Me estoy mosqueando, me estoy mosqueando, pero a niveles desconocidos, ¿eh? Así de claro, os lo digo. Me estoy mosqueando a niveles desconocidos. Lo voy a dejar en ultra, porque no cambia absolutamente nada. Tanto en ultra como en bajo, los bajones de frames son exactamente los mismos. Así que me lo voy a poner en ultra y ya está. Punto. Vale, teníamos varias señales. Y tenemos que ir a la de color verde, ¿vale, chicos? Bien, pues... Poquito a poco nos dirigimos hacia allí. Podemos investigarlo absolutamente todo, por lo que veo. Bueno, absolutamente todo. Por ejemplo, esta papelera. Podemos. Encontramos dos de pólvora. Vale, parece que el estilo de juego ha cambiado bastante, porque ahora tenemos más de un camino, ¿vale? Eso como primera cosa que estoy notando, ¿no? Ahora tenemos como tres misiones diferentes. Una de ellas es secundaria. Ah, es el refugio de Daniel, tío. De aquí hemos salido. Vale, 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 vale. Ni puto caso me hagáis, tío. Vale. Eso, ahora es como un mundo semiabierto. No diría yo un mundo abierto del todo, porque estoy seguro de que no nos podremos desmadrar y irnos a tomar por culo. Pero semiabierto diría que sí, porque, por ejemplo, hay como tres caminos, ¿no? ¡Hombre! Mirad lo que hay aquí. A ver. Mirad lo que hay aquí. Llaves de taquilla. Estas llaves de estilo antiguo se pueden usar para abrir las taquillas de la zona de tratamiento de la enfermera Tatiana. ¡Vamos, chaval! Vuelven las llaves. Ya ves de taquilla una de 32. Bien. No tenía yo constancia de que iban a volver las llaves. Genial, 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 tío. Vale. Esto va a ser jodido, ¿eh, chicos? Un mundo abierto en The Evil Within. Va, 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 va a ser duro, va a ser duro, ¿eh? Os lo aseguro ya. Que lo del mundo abierto... Nos va a costar. Me va a costar adaptarme a un mundo abierto. Es lo que quiero decir, ¿no? Porque el primer juego era súper, súper, súper lineal, vamos. En el primer juego la linealidad era total. Y aquí... Pues... Pues no. Chicos, habréis notado un cambio en el corte. O sea, durante el corte. Ese que he hecho. Habréis notado que me he puesto gorra. O sea, sí, es como... Y que he cambiado de... Que he cambiado de... Sudadera, ¿no? Creo. Porque creo que en el anterior vídeo no llevaba la misma sudadera que llevo ahora. No sé. No recuerdo si la he llevado o no. El caso es que estoy grabando esto un día después. O sea, paré el vídeo, me cabreé muchísimo, dejé de jugar y estoy grabando esto... Ya... Al día siguiente. O sea... Bueno, que de hecho es de noche. Pero... Bueno, ya me entendéis. Que no he cortado... He parado 10 minutos y he seguido grabando. ¿Vale? Que... Que no. Que aquí estoy. Al... Al día siguiente. 24 horas después. Fusible. Un pequeño fusible del tipo bloque. Que pertenece a una caja de fusibles. Desafortunadamente no se puede usar para reparar las cajas estropeadas. Este componente se puede utilizar para fabricar objetos útiles. ¿Ok? Pues tenemos otra especie de... Otra especie de componente. Y podemos romper las cajas. Para conseguir más componentes aún. Polvo de humo. Este polvo seco produce una columna de humo cuando se exponen las llamas. Este componente se puede usar para fabricar objetos útiles. Bien. Vale. Esto, chicos... Esto... Sí es supervivencia. ¿Vale? Esto sí es un survival. El primer juego era... Semi-survival. Porque... No tenías que recoger objetos para... Son demasiados. ¿Vale? Son demasiados. ¿Por qué exactamente ocurre esto cuando me acerco? O sea, es como que... Ha saltado una especie de... ¿Veis? 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 Mira, 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 mira. Ha ocurrido algo justo en ese punto. ¿Veis? Son demasiados. Hemos pasado por... Son demasiados. Aguántate. Hemos pasado por... Son... Estamos mejor armados. ¿Dónde nos restaremos? Saqueamos los suministros. Vamos. Estamos jodidos. Son demasiados. Bueno, no, es... Capta una especie de... De cosa rara ahí, pero no sé deciros el qué. Bueno, vale. Pua... Os diría de matarlos, pero... Ya los hemos visto en esa situación y... No me gusta. No me gusta en absoluto... Meterme en problemas con... Con los infectados. Bueno, con los... ¿Cómo se llamaban? Los atormentados o algo así. Bueno. Que no, no me... No me hace demasiada gracia... Meterme en bulla con ellos. Porque sé cómo acaba. Sé cómo acaba. ¿Vale? Así que nos vamos a limitar... A romper unas cuantas cajitas que hay por aquí. ¿Vale? Uf... Tengo que pasar. Es que tengo que pasar por ahí para... Para acceder a... Al almacén. Bien. Vamos a poner esto aquí. En un acceso rápido. Yo creo que no me verán. Si paso por aquí... Poquito a poco... No me ven. Si tuviese escopeta o... Ya que sé, o algo así. Pues dices... Bien. Me enfrento a ellos. Pero... Con una pistola roñosa con nueve balas... No me fío. No me fío... En absoluto... En enfrentarme a ellos. Supermercado de Crimson. Que acá hay más ahí, tío. Me van a ver. Es que como me vean... Son... Ciento y la madre, tío. Ciento y la maldita madre. Hostia, aquí hay uno ahí, chaval. No puedes subir aquí, ¿verdad? Hostia, sí puedes. Estoy muertísimo. Estoy muerto, estoy muerto. ¿Qué voy a hacer? Madre mía, tío. Vamos, venga. No os fuméis. No os fuméis. Pero no os fuméis, hombre, que... Que son diez mil, tío. Son demasiados, tío. Es que no puedo enfrentarme a todos. Ni de coña, pero ni de coña. Vamos. Bueno, contra este a lo mejor sí que puedo. Hostia, es que se motivan de un momento a otro. Se motivan y empiezan a perseguirte. Como unos... Vamos, como unos cabronazos, tío. ¿Quién me ha visto ahora? Ah, ese de ahí. No hay nada. Vale, hay papeleras en las que simplemente no hay nada. Ese de ahí sigue mosqueado. Ese tío de ahí sigue un poquito mosca, tío. Me está buscando aún. No hay nada. 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 No vuelvas, cabrón Este de aquí está Está bastante mosqueado, tío Vamos, vamos Bien Vale Uno menos No Vale, parece que me ha escuchado Es que no me puedo acercar ahí sin Sin llamar la atención, tío Lo que sí que puedo hacer es Volverme loco aquí Con las cajas Y ahora estoy seguro de que vendrá Sí, por supuesto Uh, me había dado la opción Me había dado la maldita opción De asesinarle Pero un poco tarde Hostia, que ha bajado ese también Hijo de la gran puta No tengo resistencia, eh Para correr Bah, es que es imposible Es imposible, tío Cuando te dan la opción de disparar con la pistola Es como si O sea, disparar con la pistola Es como no hacer nada Absolutamente, tío El punto de mira es tan absolutamente absurdo Y se mueven tanto Es absurdo el punto de mira, tío No se le puede acertar un tiro a la cabeza ni de coña Y ahora vas a ver tú Para cargarme a todos los demás Me voy a pasar aquí 20 años, tío Y encima no me he cargado al que quería cargarme Quería cargarme a este del camión, tío Mira, me la voy a jugar, ¿vale? Me la voy a jugar completamente Es que se va demasiado rápido, tío ¿Vecены los mexicanos? Aonde se va irgendwelos Nogor fiducios Noorencio 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 Niño Abajo Noorencio Noorencio Ah No, ¿qué haces? Uh, ¿qué me lanza? Ah, este es uno que lanza No, ¿qué? Pero, pero vamos a ver, pero vamos a ver ¿Por qué no le he dado con el hacha? Venga, tío, tomar por culo Vale, me quedo aquí quieto que aquí no me ve nadie Tranquilito Recuperando vida ¿Sí? Bien Quedan dos En principio Dos, esos dos Únicamente La vista No, 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 no Vamos, no te gires, no te gires, no te gires, no te gires, te tengo ¡Vamos! ¡Wow! Me queda uno solo Solo me queda ese Vamos, 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 es que eres mío ¡Eres mío, cabrón! ¡Oh, qué placer, tío! Me acabo de cargar a todos Los hijos de puta que había en la calle ¡Wow! Vale, puedo investigar a mis anchas, colega Increíble, no lo hubiese dicho en mi vida Bien Vale, piezas de armas Por aquí ¿Qué más tenemos? Las transmisiones, ahora iremos No, no hay prisa, no hay prisa realmente Hacía tiempo que no veía una de estas Ballesta Vale ¡Uh! Esto no tiene nada que ver, ¿eh? Con la ballesta del primer juego Logro desbloqueado Me alegro de volver a verte Hostia, que si me alegro Sí, señor Usar ballesta Abuntar Tensar Soltar Vale, sí Cambiar tipo de virote La mayoría de los virotes ballesta Funcionan como minas de proximidad Tras ser disparados contra una superficie Sebastián No activará estas minas de proximidad Vale Si disparas un virote de ballesta Contra una superficie Que tenga otra superficie Próxima frente a ella Se creará un cable trampa Un láser rojo Que aparecerá al apuntar Mostrará dónde se creará El cable trampa Vale Virote Esto Con los virotes normales En principio Vale Virote eléctrico Este virote de ballesta Libera una corriente eléctrica Que enlaza descargas De enemigo en enemigo Aturdiéndolos Y a veces derribándolos También se puede disparar Contra cajas de fusiles Estropeadas Y charcos de agua Para conseguir efectos Especiales En el entorno Se pueden fabricar Virotes eléctricos Al combinar fusibles Y pólvora Vale Se puede pisotar A los enemigos derribados Para rematarlos Eh... Ok Vale Y ya está Bien Pues de momento Eso tenemos Ok No Si es que da igual Que suene la alarma No No hay enemigos Me los he cargado A todos Virote de arpón Este virote de ballesta Empala a los oponentes Que alcanzan Los virotes de arpón No hacen ningún ruido Al ser disparados Así que pueden resultar Muy útiles En determinadas situaciones Se pueden fabricar Virotes de arpón Con tuberías metálicas Bien Y otro virote de arpón Me mola Porque esta cinemática Estaba pensada Para que los zombies Que había ahí Viniesen a investigar A esta parte Pues Juego Me parece que te ha salido El tiro por la culada Porque me he cargado A todos los zombies Ya O sea que Lo siento No sé si habrá algo aquí Yo por si acaso Lo investigo Todo que Estamos aquí para eso ¿Lo veis? Como si hay cosas Johnny Es que te pasas Mucho rato Investigando Te jodes Es mi forma de jugar Lo siento Ahí tienes la puerta Si no te gusta No en serio Lo digo con todo el respeto Todo el mundo O sea Nadie te retiene aquí Vale Arsenal Que bueno El arsenal Realmente No sé Si será un arsenal Es Más bien Un Supermercado No sé Vale No voy a ir por aquí Aún Ni de coña Vale Podemos Podemos llevar Muchas botellas En el primer juego Podíamos llevar Una solo Pero aquí podemos Llevar bastantes Mira Esta caja No la hemos roto Y no habíamos Retorado las piezas Tío Con lo importantes Que son Nos las habíamos Dejado ahí Vale 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 Sintonizamos Conmodios Estamos aislados Declaro una emergencia Alfa 1 Ya conoces el protocolo Alfa 1 Hablas en serio ¿Qué hay del equipo técnico? Que les jodan Ya se las arreglarán Ya no estamos en los marines Eso de nadie se queda atrás No existe aquí ¿Tienes algún problema con eso? ¿Bromías? Estaba deseando divertirme un poco Estoy harto de proteger técnicos Y correr como una nena Bien Aseguramos las armas Nos abastecemos Y hacemos limpieza Da igual lo que parezca Monstruo o humano Elimínalo sin piedad ¿Qué coño era eso? Fuese lo que fuese Recuerdos residuales 1 de 24 ¿Pero a dónde han ido? Pues De momento No lo sabemos What the fuck Tenemos un mapa Tenemos un mapa Vale, brutal Más señales No sé si quiero encontrarme Con esos dos Parece que han desertado Pero por otro lado Las armas son útiles Investiga los dos puntos de resonancia Vale Vale, parece que Es que tenemos un mapa y todo Es que esto no es Esto Me habéis cambiado el juego Esto no es de Evil Within Amigo Esto Aquí Aquí se cuece algo Muy superior A los otros juegos Bueno, al otro juego Aquí esto es otro nivel Ya, colega Joder Te diré Vale Esto del mapa Podemos incluso Establecer un punto de referencia Tío Es increíble Vale Iremos primero al que está más cerca Obviamente Y esto ¿Y esto qué es? Resonancia Es lo que es el origen De la voz De la niña Con el comunicador Investiga los dos puntos De resonancia Vale Investiga los dos puntos De resonancia Lo dicho Vamos primero Al otro O También lo que vamos a hacer Es entrar en el supermercado Si es que se puede entrar Porque no lo sé Yo ahora mismo Lo que sí que se puede Es subir por estas escaleras ¿A que sí? Por supuesto Bajar No sé por dónde Pero vale 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 ¿Para qué hemos subido al tejado exactamente? Porque ahora mismo No estoy viendo yo aquí Demasiada cosa Aparte de un lag De la hostia Bueno de un lag De un Sí 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 Lag Bueno de unos tirones No veo Y otra cosa Vamos a Vamos a echarle un ojo A esto A esta casa Se ha añadido un nuevo tutorial Sí Lo de abrir Con patada Eso me lo sabía ya Bueno Vale Cuatro balitas de pistola más Perfecto Siempre vienen Clavos Clavos Estos Largos clavos de acero inoxidable Son como los que normalmente se utilizan en la construcción Sirven muy bien de metralla Este componente se puede usar para fabricar objetos útiles Bien Pues ya tenemos más objetos Tubería de metal Un trozo de tubería de acero Un poco oxidada en los extremos No sirve de mucho como porra Además Tienes armas de fuego Bueno No siempre Este componente se puede usar para fabricar objetos útiles Bien ¿Cuántos tipos de componentes hay? Porque Me estoy recogiendo una barbaridad Y cada uno es nuevo Bueno Un cajón Sin absolutamente nada Perfecto Muy Sí Muy en la línea de Dei Dei Vale Aquí sí hay cosas Piezas de armas Perfecto ¿Qué más? Más piezas de armas Y una mesa de trabajo Para construir cositas Ah Balas Balas Siempre ¿Vale? O sea Vamos a ver Bueno Salud También Sí Pero balas A Diez mil O sea Todas las que podamos De hecho Coste Veinte de pólvora ¿Y cuánto tenemos? Veintidós Pues nada Once balas Vale Solo requerimos De Una Sí Coste Uno Vale Pues Fabricamos Uno Vale Para esto Me faltan Dos de pólvora Bien Mejora de armas Pues Pistola Por supuesto O sea Quiero mejorar la pistola El daño que hace Porque es una mierda Así de claro Bien Gracias Ya volveré En otro momento Y Seguiremos mejorando la pistolita Que de verdad Es un arma Que Creo que requiere ser mejorada De verdad Porque vamos Es el arma básica Si no tenemos mejorado Si no tenemos mejorado la pistola Que vamos a tener mejorado Aún así Lo vamos a dejar por aquí Chicos Porque Ya Porque ya Veo un buen momento Para dejarlo Y además Como voy a continuar grabando Si voy a grabar otro episodio Pues Simplemente pauso Y me despido Chavales Lo de siempre Dejad un like si os ha gustado el vídeo Dislike si no os ha gustado Suscribíos al canal Para no perderos Esta maravillosa serie De The Evil Within Y para no perderos La serie que abarca Los 3 DLCs De Wolfenstein 2 De New Colossus Nos vemos en siguientes vídeos Artículos O en el podcast Chao Chau Chau